toda la calle y yo oigo nada más que voces el grupo pica pollo el grupo pica pollo este video llega a ustedes gracias a formado la prosperidad el menor pasa por allá te van a estar dando un trato uno va y JJ Copicenter el final a nivel de copia y currículum hay plátano ya todo está disponible ahí en la prosperidad ya ustedes saben precio al por mayor y al detalle cómodo ya ustedes saben eh señores también ande chicha y helado y ande romana su hielo también bueno ande román patique y vainas y palabras yo quiero mandar un saludito lo mejor y a mi doble el compa quiero mandar un saludo también muy especial la Pachuco Show una persona del área de uno que uno estaba metido en esta cosa y quiere ver si se supera y echa adelante un saludo a Pio FD que para mi es el mejor en doblar es bueno es duro es duro y es igual a ellos como la cerveza ahorita es duro duro muchachos si ustedes supieran lo que a mi me pasó una vez oigan les voy a hacer esta historia para que los hombres nunca creamos mujeres y que hablando por teléfono y que 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 por por video que por vaina uy cuidado que me voy volando oigan si ustedes supieran lo que a mi me pasó una vez tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo sucede el caso que yo estoy hablando con una tipa y estoy concentrado hablando con mi tipa le pregunto que de ande es la tipa me dice que es de boca chica no vamos a hablar vamos a meter mano como ver que lo que es boca chica es algo y yo nunca había ido por hoy para mí que eso es el final por el agua salada si y el mal que de ahí mismo cualquier cosa que la hace una guerra del pgf si bueno cuando yo agarro y programo de una vez una cita con la tipa no la primera vez cuando dije programa la cita no se dio la cita digo yo coño me estás roncando pero tiene una foto de perfil que una mami ya usted sabe a partir de paso casi que me digo que oiga no porque la foto que es de perfil es una vaina a todo dar cuando digo un día yo tengo que coger para allá a ver la tipa hoy quiera ella no quiera yo voy a coger para allá hermano me programo hoy sábado con la tipa me dice que sí que está bien que está todo que coja para allá cuando ella me dice eso yo digo bueno voy a ligar me levanto a las 5 de la mañana de aquí cojo de una buena guaguita fui para allá le freno de una vez llamo cuando estaba en la parada de allá de Boca Chica fulana que es lo que yo estoy aquí como a las 7 de la mañana llegué que fue programado para eso oigan eso no es nada cuando ella mandó a buscarme como con tres amigas de ella más digo yo y fulana donde está ah que fulana está en su casa que ella viene ahora yo voy caminando con mis tres amigas desimuladamente y hablando y cosas muchachos no quieran saber lo lindo fue que cuando yo voy llegando yo veo eso que hace así y sube como esta mano y si abajo así atrás de un tanque digo yo y qué es esto me sorprendo yo creo porque la tipa cada rato me dice yo le preguntaba ¿por qué es que tú no puedes hablar bien? es que tengo un piso en la lengua oiga como es que hablo y qué es esto yo estoy pensando cualquier no y qué estate quieto yo agarro y sigo caminando con la casa para la casa de las muchachas pero pase por el frente de la tipa y la y supuestamente esa no era ella para mí para mí que suena un malito en ese momento Cel sintió el verdadero terror oiga cuando no agarro y llego no bien me siento cuando pregunto pero y la famosa Dayana ¿dónde está? es que ella viene ahora cogen a buscar a la tipa cuando yo que viene eso de allá para acá parece una garza de esa pecadora del río oiga lo moño yo tengo más que ella oiga con eso le digo tú eso no es nada cuando yo tenía cáncer lo que le digo a la tipa bueno legal tú no me gustaste no me gustaste porque coño es un camu de mala calidad eso no es lo bueno lo bueno es que ya estamos ahí y hay que antes de hablar con las otras muchachas y vainas por obligación porque uno no puede hacer desagres vamos caminando miren toda la calle y yo oigo nada más que vocean el grupo pica pollo el grupo pica pollo digo ¿y qué? digo yo pues yo no soy de ahí por donde quiera que paso el grupo pica pollo pero ¿qué es lo que está pasando? cuando me le despego cuando me le despego dentro dije para una casa regálame un ching de agua porque ahí me vocean y cuando le pregunto ¿y por qué? ¿qué le dicen el grupo pica pollo? me dicen adiós es que esa mujer lo de ella está por pica pollo digo yo ¿cómo? oiga por ahí mismo le dije bueno nos vemos para acá siete picos ya usted sabe cualquiera ya usted le sabe activo si les gustó el video suscríbanse al canal denle like comenten para que salgan los saludos en el próximo video si, si, si porque el dijo eso es activo activo 247 ese jefe ese jefe jefe no me vete no me vete